¿Qué me dices? Y después de comentar pues te fuiste ya muy triste Dijiste que tú me amabas y diste lo que dijiste Porque fue que tú le diste aquello que me dijiste Con el otro tú lo hiciste a mí porque no me diste No me digas que estás triste si a todos le repartiste Después fuiste a decir que conmigo tú lo hiciste Si a mí una vez me ofreciste porque a otro tú le diste Y después te arrepentiste por eso fue que te fuiste Por eso es que me dijiste que ya todos te dejaron O fue que te lo quitaron y por eso estás tan triste Aguántate ya negrita perdiste lo que dijiste Ya no te pongas tan triste ya perdiste lo que diste Con poco tú te alegraste porque con otro te fuiste Con razón fue que tú hiciste aquello que me dijiste Si no ibas a cumplir aquello que prometiste Porque te pones tan triste si ya el mal tú te lo hiciste Porque fue que tú le diste aquello que me dijiste Con el otro tú lo hiciste a mí porque no me diste No me digas que estás triste si a todos le repartiste Después fuiste a decir que conmigo tú lo hiciste Si a mí una vez me ofreciste porque a otro tú le diste Y después te arrepentiste por eso fue que te fuiste Por eso es que me dijiste que ya todos te dejaron O fue que te lo quitaron y por eso estás tan triste